50 colimenses responden. Poder alojar a las personas y orientación hacia la ciudadanía para poder actuar de una forma correcta. Claro que sí, cada que cesan los huracanes se manifiesta siempre mirando las palmas. No. Yo creo que sí, porque se cuentan con los medios y con los presupuestos adecuados para eso. Solamente hay que coordinarse, ponerse, bueno, más que nada sentarse con las instituciones correspondientes y hacer un plan para eso, ya en el momento indicado o cuando se requiera. Pues nadie estamos preparados, yo pienso que va sobre la marcha, ¿no? En alguna medida. No se puede prever las dimensiones de una catástrofe, pero yo creo que en primer lugar tenemos ya un fondo de previsión y además existe la infraestructura para los damnificados. Si esto excede cierta medida, por supuesto que no hay una previsión, porque puede ser una falta de recursos muy grande, ¿no? Pues yo creo que sí, porque es lo que deben de hacer, ¿verdad? Estar preparados.